Etapa número 12 Estamos en Johnson y nos vamos a Calopani Ayer teníamos que haber hecho dos horas más de recorrido, lo vamos a hacer hoy Pero bueno, al final serán unas seis horas o por ahí, tampoco es tanto Ha amanecido hoy con el sol fuera, así que hoy tenemos la jornada con buen tiempo Ale, nos vemos Antes de que no se nos olvide, ya que estamos viendo todo el rato en la montaña Esta de aquí arriba se llama Nilkiri Y aquella que tenemos allá es la Tilicho, donde está el lago Tilicho, que es el más alto del mundo Pues aquí ya es la montaña ¡Ahhh! Manzana seca y arrugada Que 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 guay eh Estamos aquí parados Vamos a hacer un break de cinco minutos Lo que ahora llevamos todo el día así, sin subidas y sin nada Se va guay Nada, ya empezamos a ver allá lejos una montaña blanquita, ya volvemos a ver nieve Mira, se ha quedado un foco liberado, que lo vean Mira, se ha quedado un foco liberado, que lo vean ¿Algo me haces de tiempo? No, no, se lo voy a mirar ¡Ahhh! ¡Ahhh! El camino de Caloveni Calo, Calopani mira dónde estamos en the middle of nowhere y me está cayendo es agua nieve, no hace frío, pero vamos a cruzar el puente este que podía decir yo por el que se está haciendo el puente este porque no hay manera de que Toni diga el nombre del pueblo bien. ¿Catopani? Estamos llegando a Calopani. ¿Catopani? Calopani. ¿Y dónde está? Ahí. Ah, vale. ¿Mola o qué? Le va a la chulla. Resumen del doce día, del día del número doce. Doceavo. Doceavo. Ahora en inglés. Twelve. Bueno, nos hemos chasca hoy veintitrés kilómetros. Había que, tenemos en el planning, de las dos rutas que hay, de la larga y de la corta, pues de la corta, que se supone que va más rápido, había una, una, una de los episodios de estos, que iba desde Marfa a Coquetati. Pues nosotros hemos salido antes de Marfa, desde Johnson, y hemos llegado... a Coquetati, que es en Calopani, que es donde estamos ahora. Veintitrés kilómetros. A mí se me ha subido la pantorrilla para arriba como los futbolistas. Yo no me puedo mover, hija. Tengo las piernas. Estamos jodidas de tanto a caminar. Y mañana, si vamos bien, igual vamos a, a Tatopani, que es otro sitio que es donde están los hot springs, y no sé qué historias, y son veinte kilómetros más. Y es hacer otra vez lo mismo, salir de las etapas que vemos aquí, salir del lugar de antes y llegar al lugar de después. Yo sí, me duelen las piernas, como yo, te lo digo ya, eh. Lo bueno es que como hay pueblecitos, vas pasando por pueblecitos, allá donde dices, aquí me quedo, pues... Ya. Y hoy hemos llegado aquí, pero nada, lloviendo, ahora... Nos viene justo, eh, cada día. Sí. Se oye como llueve, eh. O sea, hay unos truenos por ahí, y está chulo el pueblecito este, ya al lado de las montañas. Aquí están todas nevadas por ahí detrás. ¡Wow! Y tenemos mantas de las gordas, esas son calientes. Y la cama grande. Consejo para dormir caliente. Dormir juntos. Si vais dos anidas, dormid juntas. Y si vais dos amigos también. Si vais pareja, dormid juntos. Y si vais dos chicos, ya up to you, que cada uno haga lo que quiera. O sea, pero se nota, eh, de dormir en camas separadas. Bueno, a Minche dormimos en camas separadas. Pero es que la cama tenía un metro, eh. De pinipón. Así, así de anchas. Pero menos mal que las, que las mantas... Es que hay unas mantas, estas mantas son de las que no calientan mucho. Pero luego... Estas son las buenas. Claro, digo, ¿dónde están? Estas que son gordas, atiende. Parece que estamos vendiendo las mantas. Y me las quitan de las manos. Pues, nada, eso, para dormir caliente. Aquí estamos a una altura de... Mmm... Joder, que nos hemos pasado de... Dos mil quinientos metros. Dios, está bien. Aunque estaba cayendo agua en nieve. Eso que, es nieve, pero luego nos llega a cuajar del todo. O sea, está bien. Pero hace un poco de frío. Hemos dejado el video para que os diga el ruido que nos estamos helando. Y nada. Y nada, este ritmo... a este ritmo acabamos pronto ahora ya empezamos otra vez a ver montaña nevada porque hemos estado dos días caminando por el cauce de un río súper ancho que la verdad es que está chulo porque te ves así de diminuto comparado con todo lo grande que es todo y ahora ya empezamos a ver otra vez montaña y nada estoy leyendo un libro que ya os luego se lo leerá a Carmen y ya os lo recomendaremos en la web que después de subir arriba donde hemos subido empiezas a entender mejor los que escalan ahí al Everest y todo el rollo del frío que pasan y de los lugares por donde están que dices hostia es verdad y nada aquí terminamos la reseña del día 12 y ahora vamos a hacer vamos a cortar así clac y vamos a hacer la del día que volvimos porque se nos olvidó cuando volvimos del Torón Lab si estábamos reventados que no que se nos olvidó esta os lo contará Carmen ahora nos cambiaremos de sitio para que parezca que estamos no, 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 que pa' preta vale, pues nada vamos a cortar voy a cortar